La Hermandad del Cristo Resucitado de Quismondo ha rendido homenaje a aquellos hermanos que celebran sus bodas de oro y plata desde que bailarán por primera vez la bandera en la conocida fiesta del Tinaní. El objetivo es mantener esta costumbre que vienen celebrando desde hace más de 200 años el Domingo de Resurrección. Bueno, pues la festividad del Tinaní es una fiesta en honor al Cristo Resucitado y a un miliciano español de Quismondo que en la Guerra de Resurrección de los franceses pues los franceses mataron en el Monte Caribú y en honor a este miliciano desde hace más de 200 años se baila la bandera de España en honor al Cristo Resucitado. Ni el frío ni la amenaza de lluvia impidieron que se llevara a cabo el baile de la bandera ante el Cristo Resucitado y la Virgen sacados en procesión por las calles de la localidad para finalmente congregarse a las puertas de la iglesia donde a ritmo de dulzainas y tambores más de una veintena de quismondanos pudieron bailar con orgullo sus banderas. Para nosotros significa bastante, para mí es lo más grande que se puede hacer en ese pueblo. Es una fiesta muy bonita. Un poquito de sentimientos de gente que no está y bueno, muy bien. Mucho orgullo y alegría. Un gran día para el pueblo y para todo el que lo ha hecho. Con especial emoción vive la hermandad la implicación de los más pequeños que tuvieron protagonismo en esta ceremonia cargada de un enorme significado religioso patriótico. Yo empecé desde chiquitito, que yo veía cómo lo bailaba la gente. Una fiesta arraigada profundamente en el corazón de este pueblo y en la que el ayuntamiento y hermandad trabajan de forma conjunta por lograr que sea reconocida de interés turístico regional.